Hola a todos, mañana voy a hacerle una entrevista a un hombre, a un profesor que ha sido suspendido de empleo y sueldo durante seis meses por la Comunidad de Madrid. Yo no le conozco personalmente, es bastante amigo de un muy buen amigo mío, de Rafa, un buen amigo. Y, bueno, pues lo que le ha pasado a este hombre es que, ahora lo explica en el vídeo que os voy a poner ahora, pues que por decir que simplemente que solo hay dos géneros, X e Y, o sea, hombre y mujer, pues le ha pasado esta historia. Soy Barrón y soy profesor de Biología y Geología. La Comunidad de Madrid me ha suspendido seis meses de empleo y sueldo. ¿Sabes por qué? Por enseñar la realidad científica, que solo existen dos sexos, XX y XY. Por este motivo me han impuesto una sanción por la que pierdo un sueldo de 9.033 euros. Ahora estoy en casa, sin trabajo y sin nómina. Esto es lo que pasa cuando dices algo en contra de la apisionadora de la ideología de género que están intentando imponer en los colegios a los niños más pequeños y en los institutos públicos. Para conseguirlo, violan la Constitución, los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores. Llevo más de 30 años de docente y no pienso permitir que impongan la ideología de género a mis alumnos. Gracias, abogados cristianos, que ha llevado mi defensa en los tribunales durante más de año y medio, hemos podido retrasar la ejecución de la sanción. Pero, al final, la Comunidad de Madrid me notificó el pasado viernes, 13 de enero, que me inhabilitaban de mi puesto de trabajo docente. Te puedes imaginar lo que supone para una familia perder 9.033 euros de salario. Por eso, desde abogados cristianos y a través de su web, están organizando una recaudación de fondos a modo de donativo para apoyarme y poder afrontar esta sanción. Además, te lo puedes desgrabar en la declaración de la renta. Muchísimas gracias por tu apoyo y cuento contigo. Bueno, al ver este vídeo me puse en contacto con mi amigo. Mi amigo me pasó su teléfono y, bueno, tuvimos una conversación telefónica. Casualmente, tenemos la misma abogada, Polonia, de abogados cristianos, que es la que le llevó a él su caso y es la que me lleva mi caso contra el bolivariano de Galapagari y contra la cajera. Y, bueno, me pareció buena idea hacer un directo con él, hacerle una entrevista y echarle una mano en el problema este que tiene, con el problema este que tiene, que es que no os creáis que le han suspendido un mes, no, no, seis meses. O sea, una bestialidad por decir algo que es que no hace falta ser catedrático para saber que solo hay dos géneros, hombre y mujer. Bueno, amigos, espero que podáis ver la entrevista. Será en mi canal secundario porque en el canal principal, como todavía lo tengo baneado por las historias estas de YouTube, pues no lo puedo hacer en el canal principal, pero este vídeo sí lo vais a ver en mi canal principal para que podáis enteraros del horario y todo, que será mañana a partir de las 7 de la tarde, creo. Y así podáis verlo en el canal secundario. Venga, amigos, un abrazo a todos.